Y cuando yo llego ahí, y yo veo que es paloma, y yo digo, ¿esto qué cosa es? Yo nunca había visto eso, yo nunca había visto palomas que yo nunca había visto en mi vida. No sé cuántas razas es paloma, no sé cuántas razas es paloma. Y yo decía, ¿esto qué cosa es? Diceme, yo te vengo, yo te mandé a buscar porque le dije a Nicolás que te trajera que te quiero hacer un negocio. Dice, mira, todos esos premios que ha hecho en España, yo digo competir en España, yo digo competir. ¡Palomos de raza! Te estoy hablando de palomos de raza, no palomos cruzados ni nada de eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero que tú me saques los pichones, y ya cuando los pichones estén grandes, yo los voy a ir a comprar. Pero hace falta de quitar las palomas esas que tú... Dígale, mira, amigo mío. Ni aunque me los pagues a 10 mil pesos, yo quito un palomo mío por uno tuyo. Ahí tú no ves una paloma de nadie. A mi paloma puede venir cualquiera. Ni palomo robado, así sea el león de eso, mira, morir. No invento. Yo palomo robado, en mi casa no puedo entrar. ¡Para la paloma, paloma, pala, paloma! ¡Para la paloma, paloma, pala, paloma! ¡Para la paloma! ¿Nunca te quedaste con ningún palomo cogido tú? Y se arranca el carro. ¡Rum, rum! Esto. Otros se meten el día entero, no encuentran lo que es. Pero bueno. Y entonces, Pachi tenía el palomo ceniza y yo estaba loco como coger el palomo. Yo vivía atrás del palomo. ¿Qué clase de palomo? Hasta que al fin cojo el palomo. Le puse un lacito. Aquí había un muro grande así. Y con una paloma ceniza buchirroja que tenía. El palomo cayó. Pero caía, ya tú sabes, él así. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Para llevarse la paloma. Y así me hizo una semana en esa grasa. El palomo para allá y la paloma para acá. Y la paloma para allá y la paloma para acá. Y era un muchacho. Y cogí, le puse un lacito. Y me subí por atrás. Un queso que había recostado así a eso. Porque ahí había una herradía. Y había un queso pegado. Y me subí por atrás. Digo, yo te voy a joder. Y el palomo llegó. Y cuando hizo un pan le dice, ¡Pam! Y lo enganché. Y cogí el palomo. Mira, muchacho. Ya pasan los días y cuando viene mi hermano le digo, cogí el palomo y chivá. ¡Mentira! Digo, le lo cogí. ¿Y cómo cogiste el palomo? Digo, ¿de quién será el palomo? El palomo es bueno. Digo, tremendo trabajo por lo cogí. Bajo para acá abajo. Yo había cogido una paloma de Sergio Ramos. Que decía en la baracuteí. La que había cogido un cerito de oliglanco que yo tenía aquí. Y mi hermano no estaba aquí. Cuando yo cojo la paloma. Decía Sergio Ramos en el anillo. Ceniza Buche Roja la más linda del mundo. Y mi yiqui. Se me aparece aquí como a la semana. Me dice, ¡Eh, Morín! Yo me enteré que ustedes cogieron una paloma de ceniza Buche Roja. Que es de Sergio Ramos. Tenía los anillos de la Sociedad de Sergio Ramos. Yo no cogí ninguna paloma. No, ¿tú vas a decir que no? Se me dijeron que tú la cogí. Que te estoy diciendo que no la cogí. Yo no cogí ninguna paloma de nadie. Se va a oír y me dice, ¡Oh, mira a ver quién tenga la paloma que yo la compro! Yo pago la paloma lo que sea. Cuando dije a mi hermano le doy el cuento. Le digo, ¡Mira que vino y yo mando la paloma! Ya a quién le dijo. Dice, ese fue Nicolás que se puso de ahí. Una que decir cosas. Bueno. Me dice, ¡Vamos a averiguar por la paloma! Y yo le dije, ¡Mira que no voy a averiguar nada! Esa paloma se la voy a echar a la paloma ceniza. Me dijo, ¡Ya! Lo que yo te diga a ti es el cuento. Mira, había que ver aquello. Como a los ocho o nueve meses. Yo había sacado como cuatro o cinco parejas de pichones. Yo los tenía en el patio. Cuando yo no tenía rejón, yo era un muchacho. Embalentaba en el patio y ahí sacaba los pichones. Mi hermano me hizo un rejón largo. Individual. Y empecé a sacar los pichones. Mira, aquellos palomas no eran palomas. Aquellos eran fantasmas. Aquellos eran fantasmas. Se me cuela aquí Pache, el dueño del palom. Y le dice mi hermano, ¡Coño Marco! Yo vengo a ver tus manos. Porque me dijeron que tus manos tiene el palomo mío. Y entonces me dice, ¡Marco, coño! Pero tú no me habías dicho los palomos de Pache. Y yo sabía que Pache no sabía quién era el palomo. Yo sabía que el palomo era el palomo. Yo sabía que el palomo era el chivá, pero no sabía quién era. Dice, ¡Coño! Este como es mi hermano, chico. Me quedo parado así. Chama con yo. Digo, ¿le ese palomo es suyo? Me sigue, compadre. Ese palomo es suyo. Ese palomo es suyo, regalea el chama conmigo. Y preguntaba a Nelson Stingla para que tú veas si es verdad o mentira. Digo, no jodas, compadre. Y dice, mi hermano. Era flaquito. Dice, ¡Coño, compadre! Dime cuánto vale el palomo. Digo, no, no, no. Usted es amigo, mi hermano. Llévese su palomo. Mira su palomo. Mira su palomo. Mira su palomo. Mira su palomo. Digo, ¡Coño, compadre! Mira, Marquito. No, 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 no. Esa santa palabra. Si es usted. Ustedes son amigos. Usted seguía su palomo. Yo no puedo decirle eso porque yo no sabía quién era el palomo ni nada. Pero cuidado. Te da unos pichones con esta paloma. E inclusive, después, si tú quieres. Yo te presto, inclusive, la paloma para que saques los pichones. Así vas a tener más. No, no, no. Si está nada más es para entretener. Porque el chamaco siempre estaba con el palomo, con el palomo. Dice, mira, Morín. Tú no sabes cuántas palomas he cogido con el palomo este. Digo, no. Yo me imagino porque eso es una fiera, palomo. Yo sé lo que pasa. Yo sé porque los hijos son una fiera. Imagínense el palomo. Lo cogí yo porque me lo encarné y me lo encarné hasta que lo pude coger. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo tuviste topando el palomo ese? ¿Qué tiempo? Muchachos. Aquello era una fiera. Aquello era una fiera. Eso fue en ti como una semana y pico. No sé cuánto. Yo sé que me metí una pila de días cogiendo el palomo. Ya te digo, lo cogí por eso porque llegaba. Y así así caía. ¡Pah! Pero cayendo era como si tuviera un resorte. ¡Pah! ¡Pah! Le hacía la paloma. No te daba tiempo a nada. Y cuando vino volando así, ya te digo, me subí por el queso así. Cuando lo vi que hay tropas arriba de las matas así, había una mate más grande aquí. Ahí había una mate grande. Y cuando llegó una paloma que cayó adelante, la paloma cayó aquí. Y él cayó ¡Pah! El mismo de la secundaria. Le dice ¡Pah! Y lo cogí por dos dedos. Por dos dedos lo cogí. Díseme. Díseme Pelecho que estaba allá. Díseme, lo cogí, te lo cogí. Díseme, lo cogí. Díseme, lo cogí. Muchachos. Yo bajé con mis palomos para abajo. Una alegría. Cogí mi palomo. Y muchachos. Tenía diez años, once años. No tenía más. Bajé mis palomos para allá. Ya te digo, le saqué los pichones. Y entonces ahí empezaron a sonar los palomos esos. A los siete meses. Yo estoy parado ahí afuera ahí. Y el palomo pasa por aquí. Digo, le digo, mira. Ahí va el palomo Apache y Marco. Le digo a mi hermano. Marco, mira el palomo Apache ahí. Los palomos. Acabando. Acabando de nuevo. Digo, coño, verdad que ese palomo es especial. Olvídate eso. Qué clase de palomo ese. Y con ese palomo fue que... A ver, con ese palomo y las que tú tenías fue que empezaste morir. Sí, sí, sí. Claro, claro. Mi hermano tenía palomas antes. Mi hermano tenía muy buenos palomos. Venían de los palomos de Nesson de Tingas. Venía... Mira, yo una vez... Oye, esta historia. Te voy a hacer la historia de esto para que tú veas. Aquí hacían la suelta loca. La pluma loca. Era una paloma. Que las traían. Ahí metían en papel la paloma que tocara, el codón que tocara. Ahí no era preparado nada ni nada. Ahí las palomas estaban todas, trancadas todas. Nunca habían volado con sus cuños en la sala. Hicieron la suelta en la rotonda de Cojima. Pancho Mule, Sergio Ramos, Jesús Gil, Luis Provenza. No. La crema y la nota ahí. ¿Qué hice yo? Muchachos. Muchachos. Para allá fui con un palomo que yo tenía aquí. Le decían el trompo. Ese palomo tenía... Yo tenía una gatera. Y él entraba en cajones siempre la gatera esa. Y fui para allá y le puse una pluma. Y lo solté en la banda. Cuando vio la paloma se metió en la banda. Mira, muchachos. Cuando los palomos vieron una paloma con la pluma aquella. A comérselo. Todo el mundo para allá. Llegaron y cuando hicieron así entraron. Llegaron para el palomo. Se tiró y se metió para dentro de los bucheros. Lo que venía atrás de él ya tú sabes. Pi, papá. Tú te acuerdas. Mira, las gateras antes se hacían. Con unos arambritos que tú. Entraba el palomo. Y volvía a caer. Ya no podía salir ya. Muchachos. Todo el mundo. Cuando yo vio en la bicicleta desprendido. Bañado en su bol. Entro, fui para dentro. Y yo miro la gatera y veo que estaba caída. Y yo le digo. Mi madre acabé. Once. Adentro de la perra metía. Y me tomé. Mira muchachos. Pero te vinieron a buscar. Oye esto. Mira. Las perseguidoras. La gente. Los tipos corriendo por allá afuera. Para acá, para allá. No, es por la Fátima. No, es por la Fátima. Yo no tenía una paloma suelta allá. Tú solo estás metido en el baño en mi casa. Papito todo el mundo. No, no. Mira, esa gente son amigos míos. Pero ahí no hay ninguna paloma suelta. Ni nada. Yo escondido en la casa. No salía para afuera. Olvídate. Yo no salía. Muchachos. Mi hermano mayor me dice. ¿Por qué no estás escondido acá dentro? Yo le digo. Padre. Porque no quiero salir para afuera. Que no quiere salir para afuera. Que daño está eso. Muchachos. Pan. Pase el día. Ella es mi hermano. La policía. Se metieron en casa de Pancho. Se metieron una pila al lado. Buscando los palomas. No aparecieron los palomas. Cuando ella es mi hermano. Me dice. Digo. Acabé. Digo. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué tú hiciste ahora? Digo. El mismo cogí el trompo y le puse una pila. Y me fui para la puerta loca y acabé. Once cogí. Dice. Ay mi madre. Ay mi madre. ¿Qué tú hiciste Ramón? Digo. No. Nada. Ven para que tú veas. Pancho Nules. Se dio Ramos. Jesús Gil. Los campeones de todo el mundo. Díceme. ¿Qué tú vas a hacer con estos palomas? Tú estás loco. Estos palomas son de la sociedad. Digo. A mí no me importa que sean de la sociedad. A mí no me importa que sean de la sociedad. Esa gente son palomas de los buenos y yo voy a sacar pichones de esos palomas. Digo. No, no. Díceme. Ven. Vamos a meter los palomas. Nos metimos en cajones. Los palomas nos oscuros. Y me dijo. Pasado mañana. Yo voy a ir a ver a Papito. Y vamos a ir a ver a esa gente. Para volverle a los palomas. Digo. ¿Qué tú dices? Nada, nada. Olvídate eso. Esos palomas no los voy a volver. Oye compadre. Digo. Esos palomas son de raza. Esos palomas son de pluma. Esos palomas son de pluma. Digo. Bueno. Vamos a ver. Mira muchachos. Empecé a ligar este con este. Este con aquel. Este con aquel. Esta con este. Y este. Mira. Aquellos no eran palomos. Aquellos eran figeras de palomos. Que dicen que los palomos de pluma no sirven. Que los palomos de pluma no sirven. No. Sí sirven. Porque eran palomos de raza. Que es lo que pasa. Que la gente han ligado a los palomos. Y le van a echar un morrillero por ejemplo. A un palomo. Y tú no sabes la línea del palomo cuál es. El morrillero es un palomo. Es un palomo malo. Es un palomo sato. De mucho celo. Es un palomo. Ah. Pero cuando ya tú ligas con un palomo. Por ejemplo. El palomo. El palomo va a cruzar. El rafenio. Y el valenciano. Obvídate a todos los otros. Esos son los palomos. ¿Por qué? Porque buscan la seducción. Buscan el robo. El palomo. El palomo. Son muy fiel a su casa. Y eso es lo que tú tienes que buscar el palomo. Que cuando él vuela ahí. Y viene de vuelta ahí. Diga. Esta es mi casa. Ni aquella ni aquella. Esta es la mía. Mis palomos. Tú los cambiabas de cajón. No entraba en los cajones. Tú le trancas un cajón. Un palomo. Eso. Y le sueltas el otro. Y no entra. Porque ese es el palomo. El palomo tiene que tener. Es muy territorial. Es muy. Claro. Mijo. Tú sabes lo que es tener tres palomos robando. Que hay una paloma abierta arriba del techo. Oye. Que Papito estuviera aquí para que tú veas. Papito ronco. Papito me decía. Esto es imposible. Cada palomo para su cajón. Cada palomo para su cajón. Y la paloma para ahí. Tú sabes dónde único vi yo eso. En casa de Romadera. Un día yo estaba con Romadera arriba. Y me dijo. Romadera que tú haces con tres palomos sueltos. Y dice. No, no. No importa. No pasa nada. Digo. Los míos hacen eso compadre. Dice. Olvídate de eso. Tú veras morir. Caedó la paloma en el techo. Y los palomos para su cajón. Y yo le decía. Romadera. Ya de esto no hay ya. Ya de esto no lo tenemos tío. Dice. Oye. Así mismo es. Para no cansarte. Aquellos palomos ligaron. Aquellos fueron los más grandes de la vida. Y aquellos palomos. Yo tenía un cajón. Que hice un cajón. Mi hermano me hizo un cajón grande. De a 12 en un lado. Otro a 16. Cuando que yo la comía. Una mierda. Y aquellos palomos volaban cada tres días. Cuando yo yo terminaba. Con este de acá abajo. Empezaba con aquel de allá. Aquello había que verlo. Aquello. Aquello había que ver aquello. Esos palomos salían. Y de ahí que salían. Tú los veías a la cabeza. Así no le hacía la cabeza. Y las veían ahí. Y hacían. Por ahí para allá. Y hasta que no hubieran. Algunos palomos atrás. No paraban. Porque son palomos de clase. Ahora tú ves que la gente. Buscan que sea el vuelo. Que es cierto. Mira. El cardenal. Te voy a decir. El cardenal que vivía aquí en Repartic. Tenía los famosos fieras. Famosos. Porque eran famosos. Tú sabes lo que comían esos palomos. Pan. Mojados. Que lo vi. Mira. Pan mojados. Él decía. No, no, no. Voy. Él tenía unos castillitos. En el techo de él. Había unas como si fueran castillitos. Pero eran del mismo Alejo. Unos castillitos. Cada palomo se paraba unos castillitos. Mira muchachos. Mira muchachos. Aquello me decía. Mira morín esto. Le tiraba para arriba. Y él me decía. Nosotros decíamos. Goyo. Vamos. Vamos para allá para la casa. Él pasaba. Porque él venía de abajo. El pesa y el alias. Él pasaba por aquí. Me decía. Vamos. Vamos para la casa. Y yo iba para allá con él. Vamos para arriba. Es una cochina. Voy a limpiar los cajones. Voy a ponerle pomo. Los palomos. Voy a trancar los palomos. No hace falta nada de eso. Eso. No hace falta nada de eso. Y dice. Tú ve la hora. Tú ve la hora. Sus 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 Sus. Que los palomos se rán, 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 rán. Cada uno para luego. Oye, ¿tú sabes lo que yo le hice a un palomo de hoy de un día? Yo los tenía aquí porque después, cuando él se mueve, el sordo, el de la loma del indio, se los compró. Y él me dejó dos a mí, porque él se iba. Y me dejó dos a mí, el empedrado y el de la cruz. Tenía una centella aquí adelante, era ahumado, al y blanco, con una centellita aquí adelante. Ese palomo yo lo tengo criando en el pato. Y se sube para el techo, rumbo, con la vareta, se subió, se subió, no sé cómo se subió, se subió. Digo, ¿y hace este palomo subido allá arriba? Tú lo veías así. Digo, Levencho, mira el palomo este para que está subido. Levencho que estaba parado ahí, Tomasito, Levencho. Digo, le mire este palomo que está subido, compadre. ¿Qué maricón? Digo, Levencho, súbete por acá atrás y cógelo ahí, no va a hacer ese tiro y se va a caer. Y yo le dije, no, ¿y qué hace? Se paró y hizo, y fue a volar, y la dio para acá. Mira, se paró ahí en la calle. Se paró y miraba. Y empezó a caminar. Leven, Levencho, ¿a dónde va este? ¿A dónde va este? Levencho, vamos a ver qué hace. Dicen, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Pero todo el mundo, eso fue una comisión de gente de afuera. El palomo llegó al acero ahí, se subió al acero alta ahí. Volvió a mirar de nuevo. Regulativo así, y caminó por ahí para allá. Y dale, y dale, y nosotros trae el palomo. Leven, vamos a ver qué hace este palomo. Digo, no, yo no puedo creer que este palomo quiera ir para su casa. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Para su casa. Llegó, llegó a la esquina aquella, viró, volvió a mirar de nuevo, caminó, ran, ran, ran. Entró a repartir. Y cuando él subió, que llegó a casa del cardenal ahí, que subió arriba de la acera a casa del cardenal, empezó a ruido de arriba y me dice, yo llegué a mi casa. Yo me quedé frío. Todo el mundo se quedó loco. Todo el mundo se quedó loco. ¿Cuántas cuadras son? Mira, es repartico. Saca la cuenta, la cuadra está completa. La otra que viene ahí, la que dobla y ya la casa ahí que está ahí. ¿Cinco cuadras? De cuatro a cinco cuadras. ¿A pie para su casa? Solito, compadre, eso es increíble. No. Y el tiempo que llevaba criando aquí, daba unos pichones, mi hijo, aquí llevaba unos pichones. Bueno, nosotros decíamos los fieras. Y un día. Oye, para que damos, que me quede conectado con los de la pluma, entonces nunca los dos viste. Al final te quedas con los palomas. Me quede con ellos. Me quede con ellos. Y después, otro tiempo después, cogí el de Pancho Mule y cogí el de Jesús Gil. El de Pancho Mule, que le faltaba 7 puntos para ganar. Y papito llegó aquí. Y papito, que es para descanse, me dice, oye, mor, ya sé. No, no, papo, no, se lo devuelvo. Dice, no, no, se lo devuelvo, no, vamos a ir a llevar, se lo haga. Ese paloma le faltan esos 7 puntos para ganar, es el campeón. Digo, no, no, vamos a volvérselo. Y le hice el cuento a los palomas. Y le hice el cuento, y aquel viejo se reía. Dice, coño, cabrón, buen palom. Dígale, pero mira, cuando llegamos a la puerta y le toqué la puerta. Dice, papito, que buena. Dice, mira, el muchacho te trae una cosa ahí. Y miró para el transporte. Era un transporte a dos. Y miró para el transporte. Dice, ¿de dónde es él? Digo, le digo, bueno, acoba. Digo, le digo, traigo un palomo a usted aquí. El palomo se arrancó a oscuro, el palomo no ha visto paloma, el palomo no ha visto nada. El palomo está listo para competir. Dice, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Digo, le digo, es un palomo el campeón. ¿El que va a ser campeón? Dice, no, mentira, papito. Le dice, papito, mentira, no me hagas eso. Bueno, le faltaba el aito, compadre. El hombre se quedó así. No, 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 puede ser. Tú me trajiste mi palomo. Tú me trajiste mi palomo. Me decían, fulana, la mujer, la mujer. Mira, el palomo, me lo trajeron. Me trajeron mi palomo, mija. Como si le hubieran regalado un millón de pesos. Yo me dio una lástima. Díceme, no, no, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, vean las palomas. Bueno, después de tanto de eso, me decían, coge ahí la paloma que tú quieras. El que tú quieras, tú cógelo y llévatelo. Y yo, no, no, no. Yo lo vine a ver, que usted me diera la paloma ni nada. Yo vine a volverle el palomo. Papito me habló de usted. Y ahí empezamos a conversarle. Yo le hice el cuento del muchacho que le he cogido. Dice, ¿verdad que sí, compadre? Yo me acuerdo de eso todavía. Que Luis Provenza decía, si yo lo cojo, lo mato. ¿Qué hizo eso? Bueno, ¿quién te dice a ti? Que ya de mucho tiempo pasó eso. Cuando me iba ahí, que hablamos de los palomos, de eso, de todo eso. Bueno, me dice, yo te voy a regalar dos palomos. Aunque tú no quieras, yo te quiero regalar dos palomos. Que no me sirven, no me sirven. Te los voy a regalar porque no me sirven. Son palomos que están atrás de la pluma y se van atrás a buscar palomas, que es lo que te gusta a ti. Y yo le dije, sí, el dos anillos. Decía, Jesús y el anillo. Mira, mi hijo, yo veía que el palomo no aliviaba. Aquello no hacía nada. No sé si era hembra, no sé si era macho. Yo le dije, tú qué cosa ha hecho. Digo, no, pero para conmigo voy a dejarte a este palomo, si no se abre, no hace nada. Cogí, le saqué el anillo al palomo. Y yo le dije, te voy a dejar ahí, pues dejarte. El otro palomo sí era empedrado, barrio chocolate. Muy bueno. Daba unos hijos, por Dios. Y ese, ahí tirado ahí. Cuando yo soltaba los pichones, lo soltaba para caminar por el techo y eso. Y un buen día. Yo no me doy cuenta y al palomo le salió el anillo. Y cuando suelto los pichones, suelto el palomo, como siempre hacía yo. Y arrancó. Y yo le dije, coño, salió sin casarse nunca, sin nada. Digo, vea, este no voy a ir a más nunca. Digo, se perdió el palomo, compadre. Y yo le dije, coño, se perdió el palomo. Pasó por aquí, dio dos vueltas así, yo le digo, y yo. Se tiró aquí la casa. Digo, coño. Este palomo como encontró la casa así, como encontró. Bueno, la encontró. Mira, mi hermano, yo metí el palomo para un cajón. Dice mi hermano, mira, mételo para un cajón ya, porque ya ahora para qué lo vas a tener allá abajo. Mételo para un cajón y dártelo acá arriba ya, para que esté ahí en la plataforma. Una plataforma que tenemos ahí. Muchacho. Ese palomo dijo, aquí estoy yo ahora, y van a saber quién es el palomo este. Mi hermano me decía, eso no puede ser ese palomo, compadre. Digo, oye, es ese el palomo. Te dejo, el palomo es un vuelo lindo, aquello era lo más grande de la vida. Bueno. Mi palomo, todo el mundo tenía que ver con el palomo ese. Bueno, cuando tú veas a este muchacho, pregunta, hermano. Ve acá, el dos anillos, el morín, que era. Aquello era un fuera de serie. Fuera de serie, te digo. Yo tuve palomos muy buenos, siempre tuve palomos buenos, porque a mí me gusta el vuelo. Fíjate, si es que he sacado más de 100 pichones y todavía sigo sacando pichones. Porque quiero llegar a lo que yo tenía, no a lo que yo tenía. Porque no me llenan los palomos, no me llenan, no me llenan. ¿Todavía antes sí te llenaban? No, 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 eran máquinas. O sea, lo que son máquinas. Eran máquinas. Mira, vuelo, robo, todavía están hablando otros palomos. Aquella hora que yo llegaba aquí a la casa y yo te decía, a ver, ¿qué pasa? Coño, mira, que me cogen los palomos. Pero tú le compraste a la lucha, le compraste al otro, le compraste al otro, ¿y qué pasó con los palomos? Coño, me los cogen, compadre. Bueno, mira, yo tengo una gente nada más que si yo no tengo, yo los mando para ese lugar. Acá se corría. Tú le dices a Corría que yo te mandé. Que es el único que confío yo. De ahí afuera yo no confío en más nadie. Me dijo, bueno, el otro día vino aquí un amigo papito que se puso a conversar conmigo ahí, que le están las competencias y eso. Y estaba hablando de un palomo canelo que yo vendí para ir para alguna naga. Dice, no, como aquel yo no he visto palomo ninguno. Digo, no, palomo no es ese. Mira, el gato rayado del lazo de Nelson Plátano. Ese es el hermano del canelo mío. El hermano, uno y el otro. Esos eran de Corría los dos. Los dos palomos muertos. El de Nelson era Pinto y el mío era Canelo. En Canelo. Esos eran de Corría. Porque esos palomos tenían que ver con los maones. Y ese pichón lo cojo yo aquí perdido. En la casa. Y entonces, le digo a, le digo a esta gente, oye, estoy vendiendo una pichona que cogí ahí. Si alguien viene para venderse, por carajo, no, 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 Y como cuatro o cinco días veo un pichón ahí, esta pichona, ni nadie la compra, nadie la quería, nadie la eso. Y cogí, solté el pichón. Yo voy a soltar para el carajo. Si se quiere quedar, que se quede. Lo solté junto con nosotros los pichones y lo solté. Mira muchacho, eso sí coño, digole a Dios, se fue, se fue. No. Yo no sé dónde se metió, cuando viro, el pichón estaba arriba desde eso. Digo, mira para eso, una pichona montía, imagínate tú, montía para qué la voy a tener, si eso no, eso no, no trae palomos ni nada, porque. Se abrió y salió un macho. Necio tenía uno y yo tenía el otro. Y corrida, viene a los hijos y me dice, oye Mori, me dijeron que tú tienes un pichón ahí, moteadito, en majoncito así, que tú lo cogiste perdido. Digo, le coño sí, pero lo solté y se abierto de aquí en la casa. Y dice, ah, ¿dónde está usted? Digo, le si está abierto, ven. Digo, ese es el problema de no poner el anillo de los palomos. Por eso a los palomos se le pone anillo. El palomero que tenga vergüenza tiene que poner anillo de los palomos. Siempre. Siempre, porque, ya te digo, pasan muchas cosas. de los palomos. De los palomos. De los palomos. De los palomos. Gracias por ver el video.